La presidenta de Perú, Dina Boluarte, juró a seis nuevos ministros tras la renuncia masiva provocada por la investigación en su contra por el presunto enriquecimiento ilícito relacionado al caso Rolex. La fiscalía exhortó a Boluarte a mostrar los relojes de lujo en la declaratoria del viernes porque la policía no los encontró durante el allanamiento que realizó a la vivienda y al despacho presidencial. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, pagó la fianza de 175 millones de dólares por el caso de fraude civil del que se le acusa en Nueva York. De esta manera impidió que mientras siga el juicio el Estado le embargue sus bienes para pagar la deuda total de 545 millones de dólares. El 16 de febrero Trump fue declarado responsable de inflar ilegalmente su patrimonio para obtener mejores condiciones de préstamos y seguros. Cinco policías heridos, uno de ellos en estado grave dejó el ataque de hombres armados al Palacio Nacional de Haití. Testigos revelaron que otro grupo de personas quedaron atrapadas en el fuego cruzado entre elementos de seguridad y pandilleros quienes también incendiaron una patrulla. De acuerdo a reportes oficiales, las bandas criminales controlan el 90% de la capital, es decir, Puerto Príncipe.